Dicen que los hombres nacen Que yo no sé desde cuándo recuerdo que estaba aquí Si hablan de los tiempos viejos de Artigas y San Martín Les digo que ya de entonces recuerdo que estaba aquí Si quieren saber de antes también les puedo decir Que en mayo del 10 y de antes recuerdo que estaba aquí El año 6 y en el 7 a los ingleses los vi Llegar duros y irse blantos ya entonces yo estaba aquí Por eso digo señores que no sé si yo nací Y dicen que soy un hombre que algún día he de morir Y dicen que soy un hombre que algún día he de morir Y si yo muerto señores no me sientas morir Pero estoy vivo y contando las cosas que yo viví Que como es ese misterio que no nací que morí Cientos y cientos de veces y sigo contando aquí Porque mi historia señores es la historia del país Cosas que el suelo ha sufrido Cosas que con él sufrí Tierra contra el extranjero Extranjero contra tierra La tierra quiere su vida Los de afuera Su dinero Yo estuve aquí Desde siempre Y por siempre Estaré aquí Me matará Muchas veces Y al ratito Estaré aquí Voy a contarles Mis muertes Que contarles Que es contarles Que viví Y a mostrarles Que yo siempre Vivo, viviré Y viví Y a mostrarles Que yo siempre Vivo, viviré Y viví